¡Suscríbete al canal! 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 No, es que es una mierda de ataque Te lo juro, tío Es tan difícil de aprovechar Qué mierda de ataque, tío De verdad, qué asco de poder ¿Esto qué hace? No conocía ese ataque, tío Ese ataque no lo conocía Vale, pero hemos llegado a tercera fase y eso es bueno, eh Vamos mejorando El poder es un puto asco, te lo juro El poder es un putísimo asco Te vale para matar enemigos Pero para voces es una mierda, loco Siempre me pega, loco ¡Puto! No, me equivoqué, botón No le estoy pegando Lo que está claro es que hay que jugarle Hostia, hay que jugarle agresivo a este pavo, eh Jugarle en plan pussy No se puede No puede jugarle en plan pussy a este pavo, eh Vale Se está calentando, eh, crack Se está calentando muchísimo este tío, eh A ver si consigo curarme Espera Vale No Lo he usado mal Vale No, lo he vuelto a usar Es que me baitea con los saltos, el hijo de puta Yo creo que si le rompo la guardia No Si le rompo la guardia una vez más Es que en esta fase me baitea todo el rato con el salto, tío Y meto el parry cuando no debo Jodida esta fase Creo que voy a guardarme el cuervo para la última fase mejor Porque la primera y la segunda ya las tengo más o menos controladas Que fumada de boss, que locura es esta, tío El salto de dificultad del boss anterior a este es desmesurado, yo creo No voy a cargar porque siempre me pega Bueno Saltito Lo tengo controlado ya, bobo Vale Esta primera fase la tengo bastante bien Esta primera fase la tengo bastante bien Dominada Parry Hice el dodge, pero me lo comí igual, tío Voy a sacar el pájaro ahora Tercera fase Vale, ahora usa el poder Joder, que mierda Lo volví a fallar Bueno Worth Si le rompo la guardia otra vez Le mato, eh Vale Parry Este ataque lo odio Voy a curarme Dio, basta No, aléjate Vale 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 Muerto 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 Que gran combate Que guapada de combate, tío Que guapada de combate El campo El campo de flores Es para ella Que guapada de combate Tienes que hacerlo perfecto, tío La batalla del fuerte Fue la más larga y cruenta Que he librado Pese a derrotar a hordas de impuros Y proteger al reino Nadie se regocijaba Ahora estamos atrapados En nuestros cuerpos inmortales Igual que los impuros Pensaba que moriría En el campo de batalla Pero ahora ni puedo morir Vi a mi alrededor Un campo de flores En el suelo cubierto de nieve La doncella blanca De la fuente Me enseñó el nombre De estas flores Yo, que no conocía Más que la guerra Aprendí tanto De la doncella blanca Hacía mucho Que no hablaba con nadie Así que no conseguía Hacerme entender Se ría de mi dificultad Al hablar Pero nunca me hacía sentir mal Quizá no la vuelva a ver Cuando la guerra termine Y creo que es mejor Que sea así La doncella blanca De la fuente Me dijo que le gustaba Este jardín Si nos reencontráramos Sé que le alegraría Un poco volver a ver Estas flores Que juego tan triste Tío Todos tienen un final trágico Todos Es increíble El lugar es precioso Habilidades Caballero loco Encadena dos ataques Rápidos con sus garras Mantén pulso El botón de ataque Para cargar una serie De rasguños más potentes Pero que te dejan vulnerable Ante posibles ataques Ulf fue temido Por los demás caballeros Y apodado el caballero loco Tras defender el fuerte Se convirtió en el calmo custodio Del jardín de las flores En el calmo custodio Del jardín de las flores nevadas Casi dejando atrás Las armas Garras sangrientas De la locura De cara a una pared En el aire Las garras del caballero loco Ulf te permiten Aferratar las paredes Puedes saltar Para aferratar ellas Sabía yo que había Algún tipo de habilidad Para trepar por muros Tenía que haberlos Metroidvania No me jodas El campo de flores Que juraste proteger Ya está consumido Por la impureza Y sin embargo Me sigue pareciendo De una belleza incomparable El precioso lugar Logro desbloqueado Muerte heroica Que lugar tan bonito No me jodas Tomar plegaria Vale Aumenta los pibes Recuperados con las Volaciones sanadoras Maravilloso Y aquello es una cosa Carta de la oncea Blanca del fuerte La vida es en este lugar Tan frío Es un tanto dura Pero sigue siendo mejor Que esos oscuros laboratorios Aquí me hice amiga De un señor llamado Ulf Acaté las órdenes De Julius Por lo que apenas Salía de paseo ¿Estarán bien Las demás doncillas Que han escapado? Quiero intercambiar Correspondencia con ellas Así que espero Que esto sirva de práctica O sea que La doncella Muerto también La única doncella Viva soy yo Lo que falta Es una habilidad Para planear ¿Sabes? Vale, pues ahora Vale, te voy a ponerme Aquí Las garras Quiero probarlas Qué guapo Hay que probarlas A ver Ah, si lo has expulsado Le haces como Un ataque constante Pues creo que es mejor Que el martillo ¿Eh? Purim pura Por 30 Se vienen cositas Chicos Cadena mágica Ranuras Ranuras de reliquias Más adicionales Más uno Let's go Encima lo he completado ya El lugar Creo que ya tenemos Todas las habilidades Para avanzar en el juego ¿Eh? Me va Pum, pim, pum Pum, pum, pum ¿Y este? ¿Y aquí? ¿Y este lugar? Toma, tom, 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 tom Creo que me gusta mucho más la garra ¿Eh? Que el martillo Mucho más Ah, güey ¿Y esto dónde lleva? Anillo de Lycoris Aumenta tu barra arcana en uno La doncea de Lycoris Y las albas Danzarán y despedazarán Todo Anillo hallado Tras el fin de los antiguos Cuyo en descripción Descifre el caballero negro El tiempo y la impureza No lo han dañado Vale, volver al punto Luego me tomaré Algún momentito Fuera de cámara Para explorar todo, tío Antes de terminar el juego Exploraré todo y conseguiré Todo lo que queda Vale, puedo equiparme Alguna reliquia esta Por ejemplo La eficacia de las oraciones Nice Pues mira Viaje rápido Podemos ir Hacia abajo ya Incluso Aquí a la derecha A ver qué hay Ahora me falta Lo de los ojos Poder romper las paredes De ojos Me falta lo de romper Las paredes Un momento Jeje Fragmento amuleto Ahora Completo Vale Creo que me pondré Configurar ¿Me pongo la garra, tío? ¿O me pongo el martillo? El martillo es muy bueno también Me encanta como mira El caballero wolf ¿Sabes? Me pongo la garra aquí, tío Mejor que el martillo Es que el martillo pega lento Pero pega fuerte ¿Sabes? Voy a ponerme la garra Ups Bitch Ah, vale Por aquí no puedo Porque está esto Esto no puedo abrirlo, tío Eh, viaje rápido Pues ahora sí podemos ir Al muro ¿Os acordáis del muro? Espera un momento A ver si es que hay algo Jeje Vale, puedo acceder a un montón de zonas nuevas Pero un montón de ellas, eh ¿Y este lugar? Ah, conecta con... Uh Aquí hay una flor roja No hay nada ¿Y aquí? ¿Ojo? Anillo de Ninfelia Aumenta la velocidad de las oraciones sanadoras Anillo inscrito con el nombre de Ninfelia Doncea blanca del alba Se dice que las donceas blancas Nacen con un emblema brillante en sus frentes Porque hay más cosas, eh Porque no está terminado el... ¿Lo veis? Vale ¿Podré escalar todo esto? ¿Qué haces? Voy a sacar el cuervillo No, creo que aquí no puedo Ah, sí que puedo Uh Ah, pero aquí ya no Ahí ya no puedo ¡Oh, pum! Pues eso conecta con arriba, eh Con el ojo Que no pudimos abrir Conecta con el ojo Como que no pudimos abrir ¿Cuánto cuesta esto? No, no, es dos Aquí hay más caminos Aquí abajo Pero quiero ir A uno en particular A ver si lo encuentro, coño Ahí Creo que es este Aunque creo que no es una zona nueva Igual es simplemente un secreto Y ya está No puedo ir por ahí Bueno, ni nada Estas zonas están terminadas ¿Eh? Aquí Joder Llevo queriendo Pasar este muro Desde el principio del juego Vale, ¿cómo accedo aquí? Hay un ojo, tío Otro de los ojos grandes Joder Pero ¿cómo se rompen esos putos ojos? ¿Qué le pasa? ¿Tengo que matarle? Pobrecito Gracias Lili No me atacaba, ¿eh? Habilidad joven del castillo Invocas el alma de la joven del castillo Quien comienza a servirte En ciertos momentos Corre alrededor de ti Y te apoya atacando los enemigos Que vean tierra Contenidas cuerpo a cuerpo Estaba cuidando a su perro Cuando ocurrió el diluvio mortal El perro se mantuvo al lado De su dueña En todo momento Para protegerla Qué bonito, tío Como la historia de esa chico Eh, por ahí no puedo pasar Eh What? ¿Qué? 800 800 Muñeca doncea blanca Tu límite de oraciones sanadoras Aumenta en uno Muñeca creada por una niña Que vivía en Finisterra Se dice que la hizo para rendir tributo A la doncea blanca de la fuente Quien salvó el reino De la batalla del fuerte Pero No ha aumentado nada Tengo tres Es una reliquia Ah, es una reliquia Ah, es como esta, ¿no? Pero Hace lo mismo Solo que esta vale cuatro Y esta cuesta tres Ah, nice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, nunca había visto este enemigo Porque hay un camino por arriba Va, igual se puede caer ¿Dónde estoy, tío? ¡Jolega! O me cuesta matarle ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estamos en parte del castillo Fíjate Que conecta casi con la otra zona Voy a tener que bajar al laboratorio Seguramente Aparte de mí Asqueroso Guapísimo el ataque Vale, mira Puedo bajar Puedo pegarte Aunque estés cubriéndote 800, tío Que guapa de ataque Por aquí no puedo ir Nanananana Nanananana Sindore Fallé Coño Coño Tonto Está rotísimo Vale, por ahí no hay nada Voy hacia abajo O hacia arriba Voy hacia abajo, ¿no? ¿Dónde va a conectar esto, tío? Es una zona única Seguramente Abajo Porque no hay por dónde conectar Efectivamente Una zona única Informe de mago del área Prohibida, supongo Sabemos que la capacidad regenerativa De los tumores Que presentan los impuros Tiene la propiedad De fusionar A los distintos seres vivos Bajo ciertas condiciones Interesaría saber Qué pasaría Si un mismo cuerpo Albergase múltiples almas Y conciencias Posiblemente puedan incluso Crearse soldados Alados Infeliz Joven del castillo ¿Lo probamos? A ver Vas a probarlo, ¿vale? Se buguea el cabrón A verlo ¿Cuánto pega? Le acabo de quitar 800 El poder cargado De la garra Puedo entrar ahí Posar ponía Pasar La garra es dios, ¿eh? Ole Vale, completada Aquí está Aquí está completada La zona también O sea, sale completada Aquí, no sé Gente, me muero Espérate Vale Por ahí hay un camino Aquí hay nada que recoger Así que no hay nada que recoger Así que ni me molesto En explorar, ¿no? Esto simplemente es para subir Bueno, bueno, bueno Las babosas Hola Os calmáis Puedo conectar Con la derecha ¿Eh? A ver Tiene que haber una puerta O algo aquí, ¿no? Y el poder Un momento, chicos Me están llamando de un número ¿Vale? Un segundito Gracias. 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 Perdón. Ya estoy. Me matan. Vale. Un gilipollas, loco, que vendiéndome no sé qué. Vete a tomar por culo. Pesado de los cojones. Y este tío que tiene un gusano. Liada, liada, liada ¿Y estos tíos que tienen que usar? ¿Hola? ¿De dónde han salido? ¿Qué es esta fumada? ¿What the fuck? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es esta fumada? Tío, de verdad Lo de los escudos, hermano Lo de los escudos es infumable Es que te les pones por detrás y te siguen cubriendo ¿Esto es una broma? O sea, giras y se siguen cubriendo, tío No entiendo Cero sentido El perro no hace nada Bueno Mira, mira Es que no para de... Pero... Hermano, ¿cómo se supone que te voy a hacer daño? ¡Qué pesado, loco! Vale, uno menos Pero el perro va a salir No me gusta el perro, tío No me gusta el perro No hace una mierda, eh Prefiero el cuervo Se ha quedado atrás Se ha quedado atrás bugueado El perro, la madre que me parió Mierda, me lo ha bloqueado Vale, liberar Es tontísimo el perro No para de caerse en trampas y cosas ¿Eh? ¿Se puede entrar aquí? Pasar A ver Pero, ¿y este lugar? ¿Yo cuando llegué aquí? Bueno, chicos Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Aumenta tus PV máximos Pero, ¿cuánto? Aumenta ligeramente tus PV máximos Voy a quitarme esto Porque no me gusta, tío Y si me quito alguno Que me dé dos Reduce ligeramente el daño recibido Podría quitarme esto Y ponerme una Aumentar la cura, ¿sabes? Hostias ¿Cuánto me ha aumentado la vida? Voy a guardar 253 de vida Yo creo que tengo bastante Chavales Guapísimo el episodio, ¿eh? Luego ya lo continuamos Y... Nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!